Los guerreros implacables, los guerreros implacables Porque cada uno de estos guerreros tendrá un gran honor De demostrar su valentía y destreza en los lobos de estos toazos apretanados Solamente... Al dueño de las ganaderías, más bien de la ganadería y sus amigos Estamos hablando de Rancho, Tierra Bendita, Valdemar ¿Dónde está Valdemar? Valdemar, ¿estás cerquita? ¿Te vienes para qué? Sale, vamos, ahí está Valdemar Y también viene Rancho La Perla, Antonio Ávila Ahí viene Valdemar, ándale Valdemar Va a chocarla con todos los valientes Sale, vamos a ver también si está Jaime Acosta de Loma Brava Vamos a ver dónde está Ahí viene Jaime Acosta, Rancho Loma Brava La Ciénaga, el amigo Héctor Flores ¿Dónde está Héctor Flores? A ver que venga Héctor, ya viene con Ávila también Y así es como está hoy Esta terna, más bien cuarteto Porque hay cuatro ganaderías con nosotros Cuatro amigazos con el amigo Valdemar Y bueno, creo que no falta nada Más que algo muy importante Muchas gracias Y así es como está en suerte ¡Volví! Y así es como está en suerte Valdemar ¡Gracias! 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 y ah y 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